Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Rusia ordena el retiro de sus tropas de base militar en Crimea ante posible ofensiva de Ucrania. Expertos en defensa afirman que se podría tratar de una reorganización para operaciones defensivas de cara a la esperada contraofensiva de Kyuub. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Como parte de una reorganización de equipos y ante una posible contraofensiva ucraniana, las fuerzas rusas desocuparon una base militar con numerosos vehículos blindados y el armamento de artillería ubicada en Medica, en el norte de Crimea, que se encuentra bajo control ruso desde 2014. Según un artículo, el pasado 3 de abril, alrededor de la localidad y durante varios kilómetros, las fuerzas rusas construyeron en cuestión de semanas en febrero un complejo sistema de trincheras y zanjas para dificultar el paso de tanques ucranianos ante la esperada ofensiva de Kyuub en primavera. Las imágenes satelitales proporcionadas por Mazar también muestran que las mismas fortificaciones se levantaron cerca de Vitino, una ciudad en la costa occidental de Crimea, construidas asimismo para la defensa ante un posible asalto anfibio desde territorio ucraniano. Sin embargo, nuevas fotografías realizadas el pasado 27 de marzo por el satélite europeo revelan que el material ruso desapareció y si bien no queda claro dónde se encuentra, expertos en defensa afirman que se podría tratar de una reorganización para operaciones defensivas de cara a la esperada contraofensiva de Kyuub, informó este jueves. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y recuerde compartir a través de las redes sociales. Esto es Noticias al Día. Rusia va a lanzar una ofensiva, dice Josep Borrell. Dos cuestiones que se han dicho en este entorno semiprivado ante esa atenta mirada de la chiquilla que intenta sacarlos de un micrófono que no terminan de bajar. Le pregunta Borrell al ministro exterior de Colombia por las elecciones que están por venir y por esa disolución de la mitad del gobierno, ha roto con la coalición Petro, y le dice tenéis que tener cuidado de elegir el momento, le dice Borrell. Y luego le preguntan por cómo está viendo el panorama en Ucrania y dice Borrell Rusia va a lanzar una ofensiva. ¿Es verdad que en medio de lo que estamos y venimos y vemos y una y otra vez y los bombardeos hoy ha habido un alto fuego importante para que la prensa estadounidense visitase la región de Bakhmut? Bueno, pues ojo, porque esto no es lo de todos los días. Esto que dice Josep Borrell no es las ofensivas, los intercambios de metros. Esto que dice Borrell, que se ha dejado el micro abierto y le dice, bueno, lo que esperamos es que ahora Rusia va a lanzar una ofensiva. Está hablando ya directamente de algo mucho más gordo y de un, sin ninguna duda, vaya, de algo que no se ve cada día, si no, no lo comentaría así, con ese atisbo de preocupación además. Lo que son las confianzas y los micrófonos abiertos. Eso acaba de pasar a estas horas. Otra cosa que ha pasado también hace nada es que un grupo de expertos ucranianos unido en una coalición internacional, es verdad, con miembros de Estados Unidos, gente del G20 en general de Europa, ha pedido que se eleve el nivel de sanciones a Moscú. Acaban de pedir en concreto que se pongan sanciones y aranceles especiales al metal, al oro, a los diamantes y a todo el sector financiero ruso y que se congelen las cuentas en Rusia, allí donde los países aliados tengan jurisdicción. De momento no se ha pronunciado nadie a todo esto, pero serían nuevas medidas que afectarían evidentemente a todo el comercio energético, al no energético de metales, oro y diamantes y al sector militar y financiero, que van con ese sector financiero, insisto, que es quien nutre a lo largo y ancho, no solo de Rusia, sino de distintos países, parte de los ejercicios militares. A estas horas de la noche estamos en esto mientras esperamos la rueda de prensa de Vladimir Putin. El presidente de Rusia está a punto de explicar, de contar cómo va a ser los nuevos contratos de vigilancia y de puesta en marcha de drones de aviones no tripulados, en su mayoría militares. Pero es que dentro de todo esto se espera también que Putin hable sobre el intento de asesinato que, según los medios rusos, se produjo hace unos días con un dron ucraniano que partiendo desde, bueno, a más de 500 kilómetros de la frontera ucraniana pretendía atentar, dicen, los medios rusos contra el presidente Vladimir Putin. Con todo esto, este es el caos que está servido Europa, hablando de que va a haber una ofensiva rusa y Rusia, es decir, Putin, viendo en este momento cómo tratar lo que él considera, lo que cree y lo que podría ser y haber sido un intento de asesinato contra él. Con esta situación, más noticias del día. ¿En qué estamos? Bueno, pues vigilando evidentemente los datos y datos en particular económicos. Si me permiten, y por empezar por el dato del día, PIB en Estados Unidos, bofetón, castañazo del dato de PIB en el primer trimestre. Se esperaba que cayera, sigue creciendo, cuidado, pero que va ya en claro descenso. Se esperaba que descendiera hasta el 2, pero es que el descenso claramente es un resbalón de una importancia mayúscula. Javier del Valle, muy buenas noches. Dato de PIB, 1,1% en el primer trimestre. Estados Unidos crece, crece mucho menos de lo esperado y los expertos empiezan a apuntar ya a recesión. Bueno, la recesión todavía no la tenemos. Es como esa línea fina, ¿no? Entre va a llegar, no va a llegar, acabará Estados Unidos en recesión, sí o no. Hay mucha gente que apuesta por el soft landing. Los mismos miembros de la Reserva Federal han hablado varias veces de que creen que el soft landing es posible. Mientras su propio equipo, los que hacen las actas de la Reserva Federal, el equipo de staff de la Reserva Federal, pronostica una recesión leve. Luego ya hay otras voces, como escuchábamos ayer, que también pronostican una recesión grave. Así que, para apuestas hay muchas. El caso está en qué va a pasar. Bueno, sea como sea, lo que está claro es que el crecimiento ya está por debajo de tendencia, ya se empiezan a notar los efectos de las subidas de tipos de interés y en vez de crecer en tendencia, que es el 2% que se esperaba para el primer trimestre del año, recuerden que esto será hasta tres revisiones del dato de PIB del primer trimestre. Primero hemos tenido la primera lectura, luego tendremos una segunda revisión y luego una tercera revisión. O sea que todavía el dato podría ir más a la baja o incluso más a la alza, pero la tendencia de las revisiones ha sido ajustar a la baja. De hecho, en el cuarto trimestre de 2022, la primera lectura daba un dato muy fuerte del PIB y luego fue ajustando en la segunda revisión y en la tercera revisión a la baja. Aún así ha salido peor que el dato anterior, peor que el cuarto trimestre de 2022 y arranca el año 2023 con un 1,1% de crecimiento cuando el estimado estaba en el 2%. Ayer mismo en el cierre de Wall Street les contábamos el modelo GDP Now de la FED de Atlanta, que es un modelo macroeconómico que usa algunas variables adelantadas, que más o menos intenta predecir cuál va a ser el dato del PIB, pues corregía del 2,5% que esperaba, corregía drásticamente durante la semana al 1,1%. Así que ha acertado de lleno el GDP Now de Atlanta. Eso sí, una corrección muy rápida en una única semana, como por ejemplo hizo Wells Fargo, que cambió su estimado del 1,8% al 0,8% en apenas un día antes de que se publicase el dato de PIB. Lo hizo de hecho ayer mismo, reduciendo un 1% su esperado en el dato de crecimiento. No solo ha sido un dato peor de lo esperado, peor de ese 2%, salen en el 1,1%, sino que también la inflación que se calcula para el periodo, para los tres primeros trimestres del año, ha salido por encima de lo que se esperaba. El PCE general, el dato de inflación que mira la Reserva Federal, ha salido en el 4,2% para el primer trimestre de 2023 y el subyacente ha salido en el 4,9%. No solo incrementan con respecto al cuarto trimestre de 2022, sino que salen por encima de lo esperado, José, y por supuesto, pues el mercado por ahora no está reflejando esto, ya que no se está centrando tanto en que el dato económico ha sido malo, sino más bien en los resultados empresariales de las grandes tecnológicas, que para ellos es lo importante. Por cierto, y mirando a todo esto, a ese gráfico y a ese dato de PIB, dicen desde la oficina económica de la Casa Blanca, dice Ramamurti, que el informe de PIB lo que muestra es que la economía sigue estando en muy buena forma. Bueno, vale, pues eso es lo que muestra. Eso es exactamente lo que está mostrando, sí señor. Cae casi un punto más porcentual, un 0,9%, para ser precisos y que no nos llamen nada. Cae un 0,9% más de lo esperado de la economía en el primer trimestre del año, pero lo que demuestra es que está fuerte. No que el pronóstico se equivoca y que no estás tan fuerte, no, lo que demuestra es justo lo contrario, según la Casa Blanca. Esta es una de las noticias del día, gracias Javier, como siempre, enseguida volvemos contigo. Otra, Marta Vilar, muy buenas noches, otra de las noticias, pasa por los papeles del mentágono. Hace unos días supimos que había una serie de filtraciones, vamos a ver si podemos conectar también con nuestra compañera, ahí la tenemos. Hace unos días supimos que había una serie de filtraciones en las que se hablaba de esos papeles del Pentágono, de cómo se había estado espiando a aliados por parte de Estados Unidos y los informes que de allí se filtraban. Supimos también de la detención de un joven de la Guardia Nacional de 21 años, que ojo, está arrestado, pero ahora Marta se teme, noticia del día, que pueda ser ayudado para escapar. Sí, mucha atención, muy buenas a lo que está sucediendo con el sospechoso de haber filtrado los papeles del Pentágono, porque todavía seguimos a vueltas con ese tema, y es que ahora, desde Estados Unidos, creen que podrían ayudar a escapar a Jack Teixeira, el detenido, por esa filtración de los papeles del Pentágono, en el caso de que lo acabaran liberando. Hoy hemos conocido que los fiscales de este caso, en Estados Unidos, creen que Jack Teixeira, ese detenido, el sospechoso, todavía podría tener acceso a más documentos sensibles. Creen que esa información clasificada, que sería de enorme valor, dicen, para naciones hostiles, podría todavía ser información a la que podría tener acceso Jack Teixeira, en el caso de que lo intentara, en el caso de que saliera liberado y, por lo tanto, pudiera volver a acceder a estos datos. Insisten en que Teixeira sabe dónde está la información y cómo acceder a ella, y que basándose en sus habilidades informáticas, probablemente también sepa cómo difundir la información sin ser inmediatamente capturado. Dicen también que Teixeira sigue siendo un riesgo para la seguridad nacional y advierten, por ejemplo, que cuando mandó la información, destruyó, por ejemplo, su tablet, su ordenador portátil, también su videoconsola, y le dijo a sus colegas en las redes sociales, redes sociales donde había publicado esos papeles del Pentágono, esos documentos filtrados, les dijo que borraran todos los mensajes y que se mantuvieran en silencio. Bueno, pues ahora también dicen estos fiscales que tienen miedo a liberar al sospechoso de la filtración de los papeles del Pentágono porque naciones hostiles podrían ayudarle a escapar. Bueno, pues vamos a ver, sí, 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 efectivamente, podrían ayudarle a escapar, dicen, y ojo porque también, como bien comentas Marta, se está hablando de que podría incluso haber más filtraciones, porque conoce el estado de los papeles y ha podido decirle a determinados amigos y a determinadas personas cómo acceder y cómo tener esa información. Bueno, hasta aquí parte de esas noticias del día, otras pasan por Alemania, que está ahora mismo en conversaciones para limitar la exportación de productos químicos que a China le sirven para fabricar chips. Una medida que afectaría a Merck, a Basf y para la que Scholl lo que está es ahora de pronto, terminando ese giro, claramente posicionándose del lado de Estados Unidos y frenando lo que podría ser de ayuda a China, es evidente. La propuesta parte de un paquete de medidas que el gobierno de Scholl discute y que cortaría el acceso de China a bienes y servicios necesarios para la producción de semiconductores avanzados. ¿Por qué? Pues evidentemente porque Alemania está en el lado del bloque de Estados Unidos. Estados Unidos, que por cierto está ahora mismo, enseguida vamos a ir con ello, reunida Kamala Harris, vicepresidenta del Go-Air no estadounidense, Anthony Blinken, el secretario de Estado y John, el presidente surcoreano. Los tres están ahora, vamos a ir enseguida a esa rueda de prensa, en cuanto podamos, si recuperamos alguna de sus palabras, hablando precisamente de la industria de semiconductores y de cómo Corea del Sur ha invertido en Estados Unidos más de 100.000 millones de dólares en estos últimos tiempos. Y dentro de eso, Alemania lo que está haciendo es posicionarse hacia ese lado y dejar a China, es decir, ir al lado de Estados Unidos, al lado de Corea del Sur, al lado de Japón y evidentemente al lado de quienes son presidentes de Taiwán, que siguen también dominando esa parte de los semiconductores. Golpe a China, importante boicot, en realidad el que podría hacer en cuanto a los productos químicos que, insisto, BASF o Merck envían las empresas alemanas a China para que fabriquen los chips. Más noticias del día a estas horas. El Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo ha publicado hoy a través de uno de sus miembros de Paneta, bueno, en una conferencia ha publicado en una presentación lo que esperan de la entrada en vigor del Eurodigital y cómo funcionaría. Mandan mensajes amigables diciendo que el Eurodigital, vamos a ver si podemos verlo, enseguida lo tenemos aquí, mandan mensajes en los que hablan de aumento de libertad, mandan mensajes, aquí lo tienen, diciendo que es una divisa complementaria, que en ningún caso, vamos a guardar esto para cuando vengan los años en los que esto esté sustituyendo al dinero en efectivo y poder decir, pues anda, dijo el Banco Central Europeo que era complementario, que no iba a sustituir el cash, que no iba a sustituir el efectivo, que habría intermediarios supervisando todo esto y facilitando la distribución y ojo, que no, dice, atentos también a esto, el Banco Central Europeo no visualizará ni venderá los datos personales de los usuarios, que nunca será además una moneda programable, esto en contra de las criptodivisas. ¿Qué más han dicho del Eurodigital? Bueno, pues han dado otras claves y hablan de exceso de libertad, vamos a verlo también en pantalla seguida. Habla Panetta, habla el Banco Central Europeo de que esto va a mejorar, aquí lo tienen, dice tres importantes asuntos al respecto, ¿no? El diseño, la intermediación y que va a mejorar las condiciones de liquidez y que va a dar libertad. A ver cómo es posible esto. ¿Cómo es posible que un Eurodigital en el que estás absolutamente controlado y del que no eres dueño? Porque para hacer uso de él, tienes que, o sea, porque tú con el efectivo lo tienes tú, es tuyo y sabes dónde está y lo tienes y ya está. Pero el Eurodigital, tú puedes decir, no, lo tengo, lo tengo no, te lo están guardando. Y eso te resta a ti capacidad operativa y financiera, lo mires por donde lo quieras mirar. Otra cosa es que luego te vendan otro tipo de prebendas, pero la realidad de un Eurodigital, la realidad de digitalizarlo todo y saber exactamente lo que estás haciendo en cada momento, pues hombre, puede tener sus ventajas. Bueno, puede ser, pero desde luego, la de poder hacer lo que tú quieras con absoluta libertad y sin que nadie, sin nadie a quien tener que rendirle cuentas porque hay un rastro o hay un... Eso no va a pasar. Esa parte del dinero en efectivo, si solo estamos en el Eurodigital, no va a pasar. Por eso se empeña tanto en hablar el Banco Central Europeo de que es complementario, de que no sustituya el efectivo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pasan dos cosas con esto. Una, que quieren ir contra las criptodivisas, porque dicen no será programable, claro, no quieren que exista una minería, es evidente, en una CBDC, en una moneda regulada, no quieren que haya esa minería. Y la parte 2, hablan de no sustituir. Es decir, es un dinero que tú tienes en algún sitio, en una especie de nube o en alguna cuenta como el de los bancos, en realidad. O sea, hablan de intentar meter nuevos intermediarios y de cómo razonar con ello, cuando la realidad es que eso ya existe. Eso es tu dinero, tu nómina y la tienes en el banco. Eso ya está pasando. El Eurodigital trata de competir contra las criptodivisas, sin ser una criptodivisa, sin darte la libertad de la criptodivisa. Es verdad, sin su riesgo, sin su volatilidad, claro, pero para eso hay gente que está entrando en la criptodivisa, porque prefiere esa parte. Si lo que tú quieres es tener un euro, ya lo tienes. Ahora bien, Paneta, Banco Central Europeo, Eurodigital, una cosa que sí es importante, que dice aquí, nos permitirá extender y mejorar las condiciones de liquidez donde sea necesario. Claro, toma, efectivamente. Es decir, que si el banco tiene problemas porque se derriba la confianza de los clientes en el banco, por lo que sea, hay una mella, una merma y quieres retirar todos los depósitos, tiene liquidez. Esto es evidente. Luego, otra cosa será a ver cómo lo va retirando, porque si la crisis de confianza sigue ahí y todo el mundo lo retira, el banco en algún momento, digo yo, tendrá que quebrar, porque esto si no, si reivindicaría imprimir dinero gratis, pero eso no lo han explicado. De momento se centran en intentar tirar mensajes positivos, que si libertad, que si no sustituirá el dinero, que si es complementario. Banco Central Europeo, hablando del euro digital. De aquí saltamos a España. Hoy hemos conocido los datos de desempleo en nuestro país. Datos de la encuesta de población activa. 103.800 personas más en el paro entre enero y marzo. Es el mayor aumento del desempleo en este periodo, desde que salimos de la pandemia, para que nos hagamos la idea. Y luego está la cifra de ocupación, que es en realidad de la que presume el gobierno, que dicen, bueno, solo caemos en 11.100 empleados. Aquí lo tienen, ¿no? Esta cifra de ocupación, a ver si nuestros compañeros creo que se lo pueden poner en pantalla. Ahí lo tienen. ¿Ven? Con este dato que te muestra el gobierno, tú dices, hombre, pues solo hemos caído en 11.100 ocupados. Está fantástico. Pues fantástico. Claro, a ver, vamos a ir por partes. 103.800 parados más. Es un muy mal dato. Y punto. No sé por qué le ponemos paliativos. Sobre todo cuando hemos recuperado la figura de 1985 de los fijos discontinuos y ahora la gente que está en el paro no está en el paro. Y ustedes me dirán, bueno, hombre, pero no mide lo mismo la EPA que el paro paro. Es decir, que los datos que da mensualmente el gobierno. Pues efectivamente no mide lo mismo. No es lo mismo los ocupados que la afiliación. Pero sí se parecen mucho. Es decir, si tú estás en ERTE, efectivamente no apareces, o sea, no apareces en la misma estadística de afiliación que la de ocupados. Pero la realidad es que si tú estás desempleado pero tienes un contrato fijo discontinuo, sí que puedes aparecer ahí. Es decir, puedes aparecer, me refiero, en la cifra de los que no están. En este huequito de aquí. Me permiten. Ahí lo tienen. Esto debería de tener un número bastante más elevado de personas que desaparecen porque son fijos discontinuos. Porque aparecen, desaparecen, les pagamos el desempleo. Es una figura inventada. Da estabilidad. Si no, digo yo que no. Pero hay una cosa que tenemos que tener clara cuando analizamos los datos de EPA, desempleo, cuando miramos ocupados, cuando miramos afiliación, incluso cuando miramos paro. En general. Cuando miramos todo esto en España y hablamos de los viejos discontinuos y hablamos de todo esto, hablamos de una estadística distorsionada. En líneas generales, no es que esté ni mejor ni peor. Es que hacemos comparaciones entre peras y manzanas. Porque si antes no estaban o antes se contabilizaban de una manera unas cosas y ahora de otra, no voy a entrar en si es mejor o peor, contabilizar unos u otros. Ni si el contrato es mejor ni peor. Fíjense, no bajo ni ahí. Pero no nos hagamos trampas al solitario. La realidad de la tasa de paro es que está subiendo. Es que hay más paro en España. Eso es lo que está pasando en... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.